El 17 de marzo del 2016, varios periódicos españoles relataron un hecho bochornoso que ocurrió un día antes en Madrid. Muchas personas se reunieron en la Plaza Mayor para disfrutar del sol y esperar un partido de fútbol que se iba a realizar más adelante. Este partido se iba a debutar entre el Atlético de Madrid y un equipo holandés. Un grupo de mujeres gitanas que pedían limosna entraron a la plaza y con ella también entraron un grupo de hinchas del equipo holandés. Con una actitud de prepotencia, los hinchas daban limosna a las mujeres, pero humillándolas, echándoles monedas, obligándoles a bailar y a hacer flexiones ante ellos. Periodistas de distintos diarios calificaron el caso como una expresión de aporofobia y pidieron opinión a distintas personas. Pero, ¿qué es la aporofobia? En este maravilloso libro, Adela Cortina menciona que la aporofobia es el rechazo a las personas pobres, pero es un rechazo sistemático. Según Adela Cortina, el rechazo al pobre viene derivado del problema de pobreza. Es el pobre, el aporos, el que molesta, incluso el de la propia familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear, mientras que es un placer presumir al pariente triunfador, bien situado en el mundo académico, político, artístico o en el mundo de los negocios. Es la fobia hacia el pobre el que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a las etnias, por eso es que a veces se ve mezclado justamente con la xenofobia y con el racismo. Habitualmente estas personas no tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada o parece que no pueden hacerlo. La sensación de que el rechazo al pobre está más extendida, y es más profundo que los demás tipos de aversión, es una realidad personal y social contundente. En el relato de las mujeres gitanas hubo una variedad de voces, entre quienes defendían el hecho hasta quienes lo condenaban. Uno de los comentaristas decía haber sido testigo del hecho y aseguraba que las mujeres no estaban mendigando, sino robando, que eran bandas de gitanas rumanas que trataban de desvalijar a los turistas y españoles en vez de trabajar. Lamentaba también que se las tomara como víctimas y concluía con una apreciación sarcástica. A este ritmo el gobierno les da un piso, y no lo digo en broma. La pregunta parece imponerse, ¿dónde reside la causa de las fobias, en el que desprecia o en el que es despreciado? Según Adela Cortina, los hinchas pudieron tomar muchas opciones. Pudieron instar al ayuntamiento de la ciudad a que hiciera un uso del dinero público para atender a las necesidades básicas como una prioridad indiscutible. Pero lo que no es en modo alguno de recibo es la humillación, la prepotencia, ese miserable hacer sentir la superioridad de quien en buena ley no tiene ni un ápice más de dignidad que su víctima. Entonces, la fuente de la que surge el odio y el desprecio es de quien odia, no del despreciado. La Cortina, André Kluxmann, en el libro El discurso de odio, es preciso superar el buenismo y aceptar la existencia del odio, y dedica a los tres grandes apartados del texto a analizar las tres versiones del odio, actuales y a la vez de antiguo arrancambre. El antiamericanismo, el antisemitismo y la misoginia. En los tres casos entiende Kluxmann que la clave del odio reside en quien odia, no en el colectivo objeto de odio, a partir de hechos que deberían indignarnos seguramente. Encontramos posiciones divididas. Encontramos personas que defienden los delitos de odio, encontramos personas que defienden la discriminación, y encontramos personas que justifican a quienes lo realizan. Así también encontramos a quienes se indignan. Sin embargo, al hablar de aporofobia, es un mal que nos atraviesa como seres humanos, y que sin duda alguna, implica el desprecio por las personas pobres. La aporofobia no viene sola, viene acompañada de otros sistemas de opresión. La aporofobia coloca en una situación de estigmatización a las personas que ya viven en una forma de indefensión, de vulnerabilidad, que ya es resultado en sí misma de la misma aporofobia. Actitudes que toleran esas determinadas condiciones, también pueden llevar a cometer delitos de odio, por acción y también por omisión. Las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión, estos delitos los reciben un nombre muy significativo, y es el de delitos de odio. Los delitos de odio o los incidentes de odio, vienen amarrados también a los discursos de odio que los legitiman. Ciertamente, distinguir entre el discurso de odio y los crímenes o delitos de odio, no es una tarea fácil. Los discursos de odio son aquellos que motivan a que se cometan los crímenes de odio, y además después de ellos, los legitiman y también aparecen normalizados.